¿Qué pasa gente? Soy el Loi y os traigo un nuevo video Esta es la iniciación de una nueva serie Que... Bueno, en la que subiré Pues los montajes de mis amigos Y bueno En este primer episodio tenemos al Synchronic Z1 De mi amigo Synchro Mi ex compañero de canal Y bueno No me voy a alargar más Ah, una cosa, muchísimas gracias Ya tengo el partner Y nada, lo podéis comprobar, tengo el banner y demás Nada, lo dejo con el episodio y no me voy a alargar más Y un saludo a todos, adiós No te voy a alargar más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!